Música Saben que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto le he chingado a tener lo que quiero Apenas poca edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero brillante, verde pa' moverme Y miraba que el niño con mucho billete yo también quería No me quedaba de otra, de entretenerme al rato y por mi familia Maricas y sucesivas campesas, y los ya verás a chingar los distinguidos En una mesa privada, cuando con quienes son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que me te imagino Y eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas Olvido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque miraron y no traía un peso En una troca vieja, tal vez en una de la baño Que me ha visto pasear y son una música retumbada Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor mirando Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Tres que ando al tirante, Dios con y te quita Mi gigantón del mundo Ya por ahí llegué, ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que me te imagino Y eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas Y eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas